El futuro de las telecomunicaciones fue el tema que abordaron los candidatos presidenciales o sus representantes en un foro organizado por el programa Sociedad de la Información y Conocimiento, ProSIC, de la Universidad de Costa Rica. El encuentro busca conocer la visión de los aspirantes a la presidencia de la República sobre eventuales reformas a los servicios de telecomunicaciones, así como los mecanismos que regulan las frecuencias de radio y televisión. Es súper importante divulgar cuáles van a ser las políticas, los planes de gobierno y cuáles van a ser las prioridades desde el punto de vista de inversión, específicamente con los fondos de FONATEL. Los candidatos a la presidencia plantearon su preocupación ante la concentración y la monopolización de frecuencias en pocos grupos empresariales y destacaron la necesidad de invertir en tecnología para la educación. Esto tiene que cambiar, creemos que el ICE debe recuperar la función de impulsar con los recursos del FONATEL proyectos de desarrollo social, proyectos para llevar las telecomunicaciones a las comunidades que más lo necesitan. Ya tenemos varios años, unos cinco años de tener una ley y ya hay una serie de factores que ya se están analizando que no han tenido la efectividad que se esperaba. Hacer del desarrollo de las telecomunicaciones y las tecnologías de información y comunicación un eje transversal y prioritario dentro de la acción de gobierno. Los candidatos también plantearon la necesidad de democratizar el acceso a las telecomunicaciones e internet en escuelas y colegios, a través de la ampliación de la banda e invertir en tecnología de la información al servicio de todos y todas.